Cielos, me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Eso es! ¡Vamos por unas ruedas rojas! ¡Retransmisión en directo desde la ciudad de Hot Wheels! ¡Elige un desafío y en Elige un carro! ¡Cualquiera! ¡No voy a perder! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Eso es! ¡Qué auto! ¿Cuál de ellos? ¡Estoy preparado! ¡Dale a fondo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Desafío superado! ¡Bingo! ¡Tu motosaurus está listo para rodar! ¡Eso es! ¡Cuántas cosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!